Y este es el homenaje a nuestro gran hermano Eleodoro Manel Frueta del tuyo Sentimiento Serrano y nos vemos a la semana Soy serrano de Sombrero Palma, soy serrano de Sombrero Palma de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz Soy serrano de Sombrero Palma, soy serrano de Sombrero Palma de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz Mi distrito es Ninabamba, mi distrito es Ninabamba donde mi madre me dio la luz, donde mi madre me dio la luz Goza, goza, Roncena Pérez Vargas, baila, baila, en Sicilvacente, y para la familia Avenel. Tierra de los tierras tenientes, época de los tierras tenientes, época de los tierras tenientes. Tierra de los guerreros valientes, época de los tierras tenientes, época de los tierras tenientes. Lleva al hombro mi escopeta, al estilo de Benelzuleta, al estilo de Benelzuleta. Lleva al hombro mi escopeta, al estilo de Benelzuleta. No pudieron, no pudieron, no pudieron convener, el ejército peruano nunca lo pudo vencer. No pudieron, no pudieron, no pudieron convener. En el sitio de la semana, nadie lo ha tocado a él. Y vamos a brindar, con ese rico cañacito chancayano. ¡Salud, salud, Romel Vargas! No pudieron, no pudieron, no pudieron convener, el ejército peruano nunca lo pudo vencer. No pudieron, no pudieron, no pudieron convener. En el sitio de la semana, nadie lo ha tocado a él. Y para mi gente de Chota, Lajas, Conchán, Tacabamba, Sigrim y mi gente de Cucerbo. Y nos vamos a la hacienda de Sinugán.